El plato fuerte. Tras el repaso que se hizo en materia de salud, en esta mañanera el presidente López Obrador insiste que está muy contento con que sea Claudia Sheinbaum la que asuma la presidencia de la República en unos días. Le va a entregar la banda presidencial. Dice, es sensible, una gran académica, una mujer excepcional, apegada al pueblo, no va a traicionar. Y esto es parte de lo que señala. Pero estoy, como en otros aspectos, muy contento porque ya en unos días entrego la banda presidencial a una mujer con mucha sensibilidad. que estoy seguro le va a dar continuidad a este plan que es único también a nivel mundial. Bueno, pues hay que destacar que amor con amor se paga a la ciudad de López Obrador durante décadas en beneficio de las causas populares. Y también hace una síntesis de lo que vivió en estos días, sobre todo los fines de semana, que estuvo viajando con López Obrador. Estuvieron visitando todas las entidades de la República, viendo cuáles son los logros, los avances. Y, bueno, acaba de subir este video Claudia Sheinbaum, que no tiene desperdicio, porque es narrado por ella misma y, pues, hay algunas intervenciones del presidente y nos muestra este legado. si lo tenemos ya y si no, mientras nos vamos a otra cosa. Bueno, vamos a esto. Insisto, amor con amor se paga de nuestra presidenta a nuestro presidente. Pues es nuestra historia, ¿no? No podría ser diferente. Tenemos que decirlo porque, si no, no seríamos nosotros mismos. No puedes dejar de ser quien eres. Va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Esto que hemos visto en el presidente Salvo es un ejemplo porque además se traduce en su política, su decisión y su voluntad. Aquí voy a entrar a Palacio porque así lo decidió el pueblo y yo no le voy a fallar al pueblo de México. Voy a estar a la altura de este gran pueblo. Pues él tiene este reconocimiento de que la política, aparte de ser pensamiento y acción, es principio y también de eficacia. Es un político extraordinario. ¡Pueblo, pueblo, pueblo! ¡Gracias, pueblo! ¡Que viva la Cuarta Transformación! Aún cuando yo llevo 24 años de trabajar con el presidente López Obrador o cerca del presidente López Obrador, yo no había tenido oportunidad de viajar tanto con él. Pues han sido momentos de mucha cercanía política y al mismo tiempo de esta afectividad que se genera cuando has venido luchando durante tantos años. De hecho, yo he estado escribiendo y hay momentos que escribo y se me salen las lágrimas porque ha sido muy emotivo, muy emotivo. ¡Sigamos haciendo historia! ¡Continuemos impulsando el cambio de mentalidad! Se va y al mismo tiempo no se va porque nos queda un legado muy grande del presidente que son enseñanzas que nos quedan a millones y millones de mexicanos y mexicanas y eso es un orgullo. Un hombre con esa voluntad es... y ese pensamiento pues es invencible. Me retiro con el orgullo y el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador, inteligente, fraterno, heredero de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos. ¡Bien! Grandes episodios Recordamos esta caminata del Ángel de la Independencia al Zócalo durante el sexenio, el primer presidente en la historia que hace esto, pero también el último grito de López Obrador. Tantos eventos que vamos a tener grabados en esta memoria colectiva porque ha habido una conquista sobre todo tras un régimen terrible de desdén hacia las causas populares. Ha habido una conquista, un triunfo colectivo y también reflexiona sobre eso de fondo el presidente al decir, por ejemplo, en el caso de la salud que los neoliberales querían privatizarlo todo, no solo la salud sino también la educación, pero en particular como nos pusieron el énfasis en materia de salud, recuerda esto, las subrogaciones en el caso del Issste hasta las camillas estaban privatizadas, pero todavía dieran un buen servicio, uno diría, ah, pues quién sabe, pero servicios caros, muy desobligados y el Estado se ha ido de alguna manera recomponiendo y en el caso de salud va creciendo y va mejorando el acceso a estos servicios, que es lo que realmente le importa a la gente, que los servicios sean gratuitos y de buena calidad. Vamos a escuchar esto. Nuestros adversarios apostaban a la privatización de la salud. No estoy inventando nada. Ellos tienen esa creencia, esa convicción de que se debe de privatizar la salud, así piensan. Lo mismo en cuanto a la educación, que estudien los que tengan para pagar colegiatura. Nosotros no estamos en contra de los que pueden pagar colegiatura, están en libertad, pero hay millones de padres de familia que no tienen posibilidad de pagar escuelas privadas. y la educación como la salud. Nosotros las concebimos como derechos, no como privilegios, no son mercancías, no tienen que ver con el mercado, tienen que ver con el bienestar del pueblo y la primera función de un gobierno democrático es garantizar el derecho a la salud, el estado de bienestar, eso es lo principal. Y los neoliberales lo que tienen es un gran olfato por los negocios, negocios al amparo del poder. Señala López Obrador que la tragedia de lo que sucedió en la guardería ABC en 2009 se pudo haber evitado. Y hay que recordar que el IMSS también privatizó las guarderías. ¿A quiénes entregaban estas guarderías para privilegiar el negocio? A familiares, a amigos, por eso esto sucedió, resulta que en una guardería que administraba una familiar directa del presidente de la república. Entonces, en el reino de la impunidad, hoy en día Felipe Calderón se la pasa diciendo que todo está mal, pero en el caso de la guardería ABC no hubo ningún tipo de castigo, el caso llegó a la corte, presionaron a los ministros para que desecharan todo tipo de investigación, hay que recordar que presionaron abiertamente al ministro Arturo Saldívar, por eso lo odian tanto, porque él no se dejó llevar por esta presión arbitraria de la presidencia, fue de los únicos que no se dejó llevar por aquella corriente, ¿no? Entonces, López Obrador dice precisamente lo que se estaba haciendo antes era un gran descuido para privilegiar un negocio independientemente del servicio que se daba a tal grado que se llegó a una tragedia espantosa. La desgracia de la guardería ABC fue producto de eso, porque antes las guarderías las administraba de manera directa el Seguro Social, cuando empiezan a privatizar todo también privatizan las guarderías, las entregan a familiares, a amigos, a conocidos y esa política la hemos ido revirtiendo, nos ha costado muchísimo. Y el Issste, particularmente el Issste, estaba destruido, básicamente se había convertido en una ventanilla para pagarle a los privados por los servicios, desde las camillas hasta la anestesia, todo estaba subrogado, privatizado. El tema es que el servicio era bastante malo, porque inflaban los servicios los pseudoempresarios, porque ni siquiera eran empresarios, los propios funcionarios en sexenios anteriores armaban sus empresas y se entregaban los contratos, entonces no había ni camillas, no había para nada y ahora se ha ido reconstruyendo como si fuera Frankenstein que estaba prácticamente descuartizado el Issste y este es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Además, hay que reconocer y eso lo dice el presidente que el sistema neoliberal pegó tanto a nivel internacional que pocas instituciones se quedaron como públicas en el sector salud en los países, porque la mayoría sí se fue con la finta y ahora varios países están regresando precisamente a este régimen de lo público para cuidar a los habitantes, porque ya sabemos que lo que cuidan algunos solamente es el dinero, no la salud de los habitantes. El sector salud quedó maltrecho, el caso más extremo fue el del Issste, donde se privatizó por partes, se entregó por pedazos, hasta las camillas tenían contrato de privatización, le llaman subrogación, subcontratación. Bueno, la desgracia de la guardería ABC fue producto de eso, porque antes las guarderías las administraba de manera directa el Seguro Social, cuando empiezan a privatizar todo también privatizan las guarderías, las entregan a familiares, a amigos, conocidos, a conocidos, y esa política la hemos ido revirtiendo, nos ha costado muchísimo. Acuérdense de las campañas en contra de nuestra política de salud, porque también les quitamos el jugoso negocio de la venta de los medicamentos. Diez empresas increíbles que ni siquiera tenían laboratorios vinculadas a políticos influyentes, vendían más de 100 mil millones de pesos de medicamentos al gobierno. No se podía comprar medicamentos en el extranjero, tenía que comprarse en México con el engaño de que de esa manera se fortalecía la industria farmacéutica cuando ellos compraban los intermediarios todo en el extranjero, pero imagínense los intereses que se tocaron y por eso las campañas en contra y resistimos, como hemos resistido otro tipo de campañas. por ejemplo, el secretario de salud del sexenio anterior, el señor Narro, ninguneaba a los jóvenes, decía que eran ninis, que ni estudiaban ni trabajaban y después es de los que criticó que tuviéramos que traer a médicos cubanos, porque en realidad no formaron a los médicos, ninguneaban a los jóvenes, les daban una patada y ¿qué hacían los jóvenes? Pues unos a pesar de que tenían buenas calificaciones y capacidad, no podían ponerse a estudiar y tuvimos un déficit de médicos, muy claro, esto se desnudó con la pandemia, nos dejaron un sistema de salud raquítico y se fue reconstruyendo en el camino y a marchas forzadas sobre todo por el tema de la pandemia, entonces algunos se escandalizaron porque tuvimos que pagarle a médicos cubanos, en lugar de agradecerle al pueblo de Cuba, así como lo hace el presidente de México y va a haber todavía más médicos cubanos y en la medida en que no tengamos los suficientes, que por cierto ya se están formando porque López Obrador dijo, pues si no tenemos médicos, hay que poner a los jóvenes a estudiar y abrir las aulas para que tengan cabida, así que aquí el agradecimiento a los médicos de Cuba. Agradecerle mucho al gobierno y al pueblo de Cuba que nos ayudaron con médicos, con especialistas y esto no es un asunto ideológico, político, esto tiene que ver con el derecho a la salud, que es un derecho humano. y se molestan los sectarios fanáticos, dogmáticos, porque tenemos este contrato con el gobierno de Cuba, pero pues ellos deben de internalizar que necesitamos garantizar el derecho a la salud y que eso es humanismo y que el humanismo está por encima de las ideologías y que agradecemos mucho al pueblo y al gobierno de Cuba por los médicos que están trabajando en las regiones más apartadas de México. ¿Y a quién le ha tocado particularmente armar este sistema potente que significa hoy el INSS Bienestar? Al director del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoe Robledo, le agradece López Obrador que no se bajó de la Administración Pública Federal para irse de candidato a gobernador de Chiapas, que un día le fue a ver, le dijo hay que terminar este sistema, hay que dejarlo bien y entonces declinó su aspiración política. Se lo agradece López Obrador y por cierto, Zoe Robledo le entregó la credencial a López Obrador de este sistema INSS Bienestar que llega a 53 millones de personas. Es el seguro para quienes no tienen seguro, para quienes no están en el INSS o en el Issste pueden ya tener acceso a esta tarjeta y es muy importante que pues ya tengamos más claridad, más datos sobre lo que viene en torno a este sistema INSS Bienestar que ahora por cierto estará bajo la dirección del doctor Alejandro Svarch que es un funcionario muy competente, también muy entregado y que hasta ahora sigue dirigiendo COFEPRIS. Yo quiero aquí agradecerle al doctor Alcocer, a Zoe, que no voy a olvidar que estaba propuesto para candidato o para aspirar a ser candidato en Chiapas y un día y un día me buscó y me dijo he decidido quedarme porque considero que lo que estamos haciendo es muy importante en beneficio del pueblo y pues me sentí yo muy contento y agradecido y por eso también celebro que la presidenta electa lo haya ratificado para que él siga manejando este programa. en salud que era más complicado avanzamos. Hoy le damos, hacemos entrega señor presidente de una tarjeta que ejemplifica lo que tendrán todos los beneficiarios del IMSS, del IMSS-Bienestar y decirlo es un esfuerzo con otra institución pública, la hizo talleres gráficos y nos salió considerablemente más barata que la credencial del INE y con los mismos cinco campos de seguridad y pronto ya las tendrán todos y todas en sus casas.